Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón Como fiel testigo de aquellos momentos En que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla de mi allá Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición La angustia llenó mi corazón La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser Música Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser 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 Me miras y tu mirada se mete dentro, dentro del alma Te miro y en mi mirada está implorando mi corazón Ay, eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero y me dejas que me muera Me miras y tu mirada se mete dentro, dentro del alma Te miro y en mi mirada está implorando mi corazón Ay, eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero y me dejas que me muera Traicionera Cha, 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 sombrero Mi sombrero, ay, mi sombrero Cha, 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 sombrero Cha, 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 cha Mi sombrero es de tres pico Tres pico tiene el sombrero Si no tuviera tres picos, no puede ser mi sombrero Mi sombrero es de tres picos, tres picos tiene el sombrero Si no tuviera tres picos, no puede ser mi sombrero Mi sombrero, ay, 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 que extraño, este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, oh, mi cabeza creció Ay, 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 que extraño, este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, oh, mi cabeza creció Cha, 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 sombrero Mi sombrero, mi sombrero, cha, 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 sombrero Cha, 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 cha Mi sombrero es de tres picos, tres picos tiene el sombrero Si no tuviera tres picos, no puede ser mi sombrero Ay, 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 que extraño, este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, oh, mi cabeza creció Ay, 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 que extraño, este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, oh, mi cabeza creció Cha, 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 sombrero Cha, 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 sombrero Mi sombrero Cha, 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 sombrero Cha, 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 cha Mi sombrero Apresentamos o programa 30 Minutos Só de Música Disminuyó de tamaño